Nuestros están ahí, no tan arriba como nos gustaría, pero bueno, líderes Las Palmas, Girona y Valladolid, triunvirato de 26 puntos, muy cerca el Sporting, siguen visto, creo, ¿no? Sí, sí, con 25, 22 tiene la Ponferradina, 21 el Betis y a un punto también de esa zona de ascenso el Recre con 20. O sea que esto puede mejorar, pero de momento va bien. Hay que quitar dos de ahí ya rápido. Bueno, uno. Hay tres que son potentes, ¿no? De los clásicos, y eso es lo preocupante. Queda mucho todavía por jugar. Jornada décimo cuarta, Girona recreativo, o sea que campo de colíder para el Recre el domingo a las 5 y Real Betis a la vez el domingo a las 6 y cuarto. Hace años que ya no nos atraen tanto los amistosos como cuando no ganábamos títulos, pero el de mañana tiene su morbo, ¿verdad? Es España-Alemania. Después de la buena sensación de España en Huelva, yo tuve el placer de verlo en el Colombino, acudí en familia, aunque caramba, que necesitados estamos de ilusión cuando ante la débil Bielorrusia ya damos casi por sentado a la recuperación. Estamos en el camino, ¿no? Sí, bueno, yo creo que España, el problema es que viene de ganar tanto, que es lo que hablamos de las expectativas, que ahora parece que, bueno, después de lo del Mundial, yo creo que se dieron una serie de circunstancias, se está regenerando la selección, hay ilusión otra vez por la roja, yo creo que viene una generación otra vez importante, pero que la gente yo creo que no puede pensar que se va a volver a ganar tanto, se puede jugar bien y se va a ganar, pero tanto y títulos es que es muy complicado, se han de dar muchas circunstancias y ganar Eurocopa Mundial, Eurocopa, como ha hecho esta selección, pues es que es como ganar cinco tours Indurain o no sé cuántos Roland Garros Nadal, pues probablemente es difícil que vuelvan a aparecer este tipo, hay que disfrutarlos mientras los tenemos y ahora está ilusionado con esta selección que es muy buena y que por lo menos ya hay un estilo definido y un modelo de juego muy claro y a partir de ahí, pues, como digo, valorar todo lo que hace el otro día, yo creo que Bielorrusia era muy flojita, como tú has dicho, yo también estuve con la familia, pero España jugó un partido ilusionante y bueno, y bueno, pues está entrando gente nueva y reciclándose el equipo y eso siempre es bueno para la roja. Hablemos de Isco, ha llegado para quedarse, es un futbolista llamado a marcar el futuro, como en su momento lo fueron Iniesta, Xavi, Silva, la anterior generación. A mí este tipo de futbolistas son debilidades para mí, me parecen muy, muy buenos, son magos, son futbolistas desequilibrantes, con calidad, con último pase, con golpeo, pues bueno, son jugadores que hacen jugar al equipo, más allá de que, como dijera Vicente el otro día, jugara demasiado fino, quisiera donarse de más, pero son jugadores que a la gente dan espectáculo, pero para el equipo son efectivos y son muy buenos porque tienen como, estamos viendo gol, último pase y repito mucho desequilibrio. Dijo del Bosque en su día que a él le gustaría haberse parecido más a Busquets como centrocampista y eso que del Bosque fue un buen centrocampista. ¿A usted le hubiera gustado parecerse a Isco? Sí. Yo creo que a todos, a Isco, a Iniesta, a Xavi, sí, sí, son jugadores diferenciales y ojalá, bueno, yo no tenía ni las medias que lleva Isco de él, pero sí, yo lo que creo que España, y en eso le doy la razón a Vicente del Bosque, en lo que ha mejorado y ha ganado es por ese equilibrio, el modelo, la forma de jugar, pero la selección de jugadores. Antes en la demarcación de Busquets, pues podía jugar Albelda, que era un pedazo futbolista brutal, o en su momento Fernando Hierro, Caminero, pero eran otro tipo de centrocampistas y España empezó a mejorar cuando aparece Sena en la selección, que además de equilibrio tiene fútbol, tiene pase, tiene golpeo y Busquets que te da pase, colocación, ancla, pero además sentido táctico, pero además no pierde un balón, pero además te llega bien, además el otro día hace un gol, bueno, pues que lo tiene todo, son futbolistas de los que hacen jugar al equipo también. Bueno, Isco es el jugador de moda, hubo un toque de atención cariñoso desde el Bosque, que no se luciera tanto, que fuese más práctico, más serio se puso el seleccionador anoche, dijo que aquellos que no han venido a esta convocatoria puede que pierdan su sitio para la próxima, hoy ha querido matizar esas palabras en la rueda de prensa previa a esa España-Alemania de mañana, que lógicamente no considera un amistoso más. En este nivel de competición no hay mucha diferencia entre amistoso y oficial, hemos sabido en aquellos cuatro años, hace cuatro años, pues yo creo que moderadamente saber ganar, y ahora hemos sabido perder, como hemos demostrado primero los jugadores que han sabido perder y han sabido estar a la altura de lo que un deportista profesional debe de hacer, y también hemos sido moderado en la derrota, y ahora lo que tenemos que hacer, bueno, los deportistas es prepararnos para el futuro, y prepararnos de la mejor manera posible, un hecho futbolístico, cuando uno que no están jugando, vienen y juegan bien, pues más difícil y que les puede costar, y he dicho nada más, el condicional de que puede ser que luego sufran más para volver a jugar, porque si vienen alguien que lo hace muy bien, pues puede ser que sufran, pero eso no es ninguna amenaza, y además porque a los dos o los tres cuestionados en este momento, o en esta concentración, les tengo mucho aprecio, o sea que no hay ningún problema, y no es un asunto personal digno de ninguna amenaza, ni ninguna revancha hacia ellos. Estaba sentado enfrente del seleccionador el capitán Iker Casillas, y el mensaje del portavoz de la plantilla ha sido el mismo compromiso del grupo con la selección. Yo creo que el compromiso que tenemos los jugadores, que tenemos la fortuna de poder ser llamados por los seleccionadores, es máximo, y estoy convencido que la gente que no ha podido venir aquí, que sí que puede seleccionar el míster, su compromiso también es total, y puedo decirte por mi parte, como capitán de la selección española, que el compromiso de los 23 que ha seleccionado el míster es total, y de la gente que no ha venido también. Bueno, pues como ha dicho Casillas, cuando vengan que se expliquen, porque algunos tenemos dudas, yo me alineo con Sergio Ramos y hasta ahí puedo leer. Alemania, Gami. Bueno, Alemania ya está en España, con muchísimas bajas llega la campeona del mundo, con dudas, porque después del Mundial no lo está haciendo del todo bien. Alemania también, que Dira con problemas en el tobillo, Mustafil del Valencia con problemas musculares, no vienen Boateng, Neuer, Kramer, Drexler y Marco Reus. Media Alemania, pero la otra media, que es muy buena. Casi mejor que la otra, que es la que no viene, me da la sensación. Viene gente muy potente, ¿no? Yo creo que Alemania siempre es la Alemania, bueno, lo dijo Lineker, ¿no? Aquello de la definición de fútbol, ¿no? Once contra once y siempre gana Alemania, fue así durante mucho tiempo. Ha cambiado la cosa, en un paréntesis, que esperemos no sea solo un paréntesis, sino que sea más, pero yo creo que el partido de mañana, hoy en día, de los que se pueden programar, de los mejores, ¿no? Sí, sí, totalmente, futbolistas de mucha calidad, dos buenos estilos, independientemente que puedan tener alguna ausencia, es una gran selección, además los que vienen de la Sub-21 también son buenísimos, pero como le ocurre a España, que también vienen generaciones de atrás apretando, y se va a ver un partido, yo creo que bonito, sin la presión del resultado, espectáculo mañana, ojalá se vea, y es un partido grande. Bueno, pues... Una selección de película la alemana, ¿no? Exactamente, porque los brasileños tienen a Neymar, los argentinos tienen a Messi, Portugal tiene a Ronaldo, y Alemania tiene un equipo. Eso era lo que rezaba. No nos han puesto ahí porque no son capaces de elegir a uno. Tenemos tantos buenos, por eso nos han citado a España como ejemplo. ¿No? Te podían haber puesto, España tiene a Iniesta, pero ya hay dudas, ya otros tuvieran dicho... Si tenemos que elegir uno del Mundial, no sabemos quién sería el bueno de España en el Mundial de Brasil, pero me parece que ninguno jugó bien. Yo creo que en Brasil ninguno, pero a lo mejor en Sudáfrica sí que hay muchos. Xavi, Iniesta, Xavi Alonso, que ahora lo tiene... Bueno, pues esta es la película, exactamente, esta es la película, de esa selección que se proclamó campeona del mundo, cuatro estrellas ya en su pecho, ¿y cómo se vivió? Creo que desde este fin de semana en los cines, Dimanchas, pero en los cines, claro, de Alemania. Aquí todavía hay que estar a esos miles, desde el 13 de noviembre, solo en cine. Bueno... Es el que más me gustó, desde luego, Mille. Me parece un futbolista. ¿Qué es esto de con las penaltis que tengo aquí en el guión del programa? Bueno, tenemos un lanzamiento de penaltis. Hoy no hay fútbol internacional, ustedes lo saben que los lunes repasamos, pero es que hemos encontrado una auténtica joya. Atención al lanzamiento de penaltis que le da el título de liga al Jeon Book Motors de Corea. Preparado para lanzar, Leonardo. Pero marca Calle. Ahí va. La cara de los rivales, ¿eh? Este lo inventó Cruyff, ¿no? En el Ajax. En el Ajax. Y, bueno, es un penalti que no se suele ver mucho, pero es un penalti con engaños y lo practicas bien, pues... Sí, porque si no haces el ridículo más. Haces el ridículo, sí, sí, sí. Jugándose la liga. Es legal, es legal. Es legal. Y dan así, claro, sí. Ha golpeado el balón hacia adelante y ya un segundo compañero puede tocar. Este es el equipo de la Hyundai en Corea. Ha sido campeón de liga. Mira, 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 arranca. Pero es que no hay nadie con él, o sea... Claro, es que viene desde atrás. Esto está ensayado. Arranca. Y, claro, sorprende en velocidad. El portero se vence a un lado. En fin. Yo no tengo claro si es del todo válido, porque yo no sé si entra en el área antes de que la toque. Ah, amigo. Pero... Eso había que comprobarlo, ¿es cierto? Pero, bueno, está claro que es válido por sí el penalti indirecto. El penalti indirecto, que es lo que yo creo que pregunta, es el penalti indirecto, se puede lanzar. El que lanza tiene demasiada ventaja, creo, como para encima darle esto. Claro, pero el reglamento te lo deja. Y se ver mejor que juega con ventaja desde el control que ha entrado efectivamente en el área antes de que el compañero lance. O sea, que gol ilegal y ha valido una liga en Corea. Bueno, no tenemos que irnos tan lejos para ver un... Ahí, venga, la repetición, la última, ¿vale? Que tenemos muchos temas y todos interesantes. Esa cara de la pensativa y antes de que golpee... Efectivamente, ya está dentro del área. Bien, míster. Observador. ¿Te digo que no tenemos que irnos tan lejos para ver el gol de la jornada? No, ni mucho menos. Al revés, lo tuvo muy cerca nuestro invitado en el día de hoy porque se jugó en la orden, en el terreno del juego de la orden. Es más, Ángel estaba en el campo porque fui a ver el Sporting de Huelva con el Sevilla, el derbi. Ahí está. El gol de Joyce Magallás Borín. Se lo había prometido a la chica, si el gol lo coge en medio campo, es un golazo, es el tercero, es el 3-0. Señor, procedente del Rayo Vallecano, es la primera temporada en el club, tiene 26 años y hace ese auténtico golazo. Yo en este tipo de jugadas siempre agradezco también la nobleza de las jugadoras que va sorteando que tratan de robarle limpiamente el balón. Yo si fuera entrenador del Sevilla en medio campo hubiera dicho que había que hacerle la falta táctica famosa. Pero es verdad que el gol está lleno de habilidad, de velocidad, luego además define muy bien, el gol es un golazo de Jenny la brasileña que jugó muy bien todo el partido. Lo vamos a ver otra vez porque yo creo que este gol, Juan Miguel, merece la pena verlo. Hay un par de gestos. Ese gesto que hace ahora es... De pisarla, eso es muy de fútbol sala. Hay que hacer ahora, mira, pong, vamos a ver. Eso es magnífico. Ahora el cambio de ritmo. Llega tarde, intenta la falta táctica. Ya la anterior cuando pisa le puede hacer falta a esta también, pero es verdad que ahí hay nobleza, pero también hay habilidad, hay velocidad. Si este gol lo marca... Y no puede fallar en la definición, ¿cómo aguanta? Aguanta, aguanta. Me parece que al recreo va a costar trabajo meterle un gol así, ¿no? Bueno, igual no lo marca en el domingo, esto nunca sabes. Pero vamos, que lo que sí te digo es que si este gol lo marca Ronaldo en vez de Jenny, estaríamos viéndolo en todos los... Lo cierto... Lo digo por bien para vosotros, ¿eh? Sí, sí, sí. No, digo que lo cierto es que vamos a atender ahora a la explicación, porque son cosas que pasan y que salen así. O sea, que tampoco ella se da mucho mérito, ¿eh? A mí tampoco me ocurrió nunca. No, que a veces la cosa se sale por salir y luego tú te quedas pensando, joder, ¿cómo lo he hecho? Pues claro, ¿cómo era eso? Pues con los pies, pues si solo vendo, luego no me lo creo, pero así sale sin querer. Bueno, pues es el golazo de la jornada sin duda de las chicas del Sporting de Huelva. Vamos a volver al fútbol masculino para ver la próxima jornada en Primera División, que nos trae encuentros muy interesantes para los equipos andaluces. Sin ir más lejos, tenemos un Atlético de Madrid-Málaga, el sábado a las 4 de la tarde, un Barcelona-Sevilla a las 8, Elche-Córdoba, el domingo a las 7, y qué lejos. Nos queda este Granada-Almería, lunes a las 9 menos cuarto. Por cierto, hay un Antequera-Granada el miércoles amistoso. Bueno, pues uno de los partidos estelares es Barça-Sevilla en el Camp Nou. Nos puede hablar de él, el capitán del Sevilla, uno de los grandes protagonistas, Coque, que ha estado hoy en la tertulia de Canal Subradio. Cuéntanos, Manolo Martín. Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, yo creo que ya va siendo el momento, ¿no? El momento justo e idóneo de romper esas estadísticas en el Nou Camp de Barcelona. Ya lo hizo el Celta de Vigo, pero Unai Emery no sabe lo que es ganar al FC Barcelona. Ni cuando era técnico de la Almería, ni cuando entrenaba en Valencia, ni cuando estaba en el Esparta, ni estando en el Sevilla FC. Pero el próximo sábado están todos los hombres muy metidos en esa dinámica de intentar conseguir los tres puntos. Ya lo hizo el Celta de Vigo, ¿y por qué no? ¿Por qué no lo puede hacer el Sevilla FC? Y estamos con uno de los hombres que la pasada temporada marcó, además, en el Nou Camp. Hola, Coque, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Eso de marcar en el Nou Camp supongo yo que será algo muy especial, ¿no? Sí, bueno, que lo recuerdas, porque es un sitio donde es muy difícil marcar. Pero sobre todo era el momento, era el minuto 90, 90 y pico, que bueno, suponía en ese justo minuto el empate a dos y luego al final se nos fue todo abajo. Pero bueno, pues la verdad que al final marcar en un estadio así, pues lo recuerdas siempre. Dice Caparros que es como visitar el dentista, ¿no? Parece que lo consiguió el Celta de Vigo, ¿por qué no lo puede conseguir el Sevilla? Sí, bueno, la verdad que lo que dice Joaquín tiene razón, porque es un campo al que vas que normalmente ellos tienen mucha fase de partido a la pelota, te encierran en tu área, tienes que achicar agua muchas veces y sufrir en defensa. Pero bueno, yo creo que los tres años que yo he estado aquí, con el míster, como comentabas tú, hemos planteado partidos interesantes y luego encima en el campo lo hemos plantado cara. No nos hemos podido traer ningún año de los que estaba Unai puntos para acá, para Sevilla, pero yo creo que ese es el camino. Y ojalá este año sea uno de esos partidos que nos volvamos a casa con puntos. Y el sábado viviréis el reencuentro con Iván Rakitic, el hombre que el año pasado compartía vestuario con todos ustedes, también algo especial, ¿no? Sí, por supuesto, nosotros enfrentarnos a él, un amigo, un gran compañero, nuestro capitán del año pasado, y para él supongo que será muy especial enfrentarse a un equipo en el que, bueno, un equipo que le recordará muchos momentos dentro del vestuario, en la ciudad y todo, pues la verdad que un partido emocionante para él y para nosotros también, fue una alegría volver a verle en un equipo que mundialmente es uno de los mejores y encima jugando muchísimos minutos. ¿Ponemos el 2 en la quinila? Pues ojalá, a eso vamos nosotros. Nosotros no nos negamos a nada y vamos a trabajar para eso, sabiendo que es difícil. Bueno, pues así están las cosas, Ángel. Así están en este momento los ánimos en ese vestuario. Hasta el próximo jueves no van a llegar todos los internacionales, en este caso Estefan Envía será el último en aparecer por las instalaciones de Le Sánchez Piguán. Mañana más fútbol, además volveremos con ese derbi femenino, con fútbol sala, muchos temas pendientes, pero hoy lunes, baloncesto. Hola, Rafa Vega. ¿Qué tal? Muy buenas. Crack de Guadix, por fin nos hemos puesto de acuerdo para que gane los golpes. Sí, ya era hora, ya era hora, porque cuando no era Unicaja era el CB Sevilla, la semana pasada tropezó Unicaja, ganó el CB Sevilla. Esta, por fin, tenemos pleno Andaluz. Hemos tenido que esperar siete jornadas en la CB para poder contarlo. Unicaja ganó, triunfó en casa, en el Martín Carpena, frente al Iberostar Tenerife. Una victoria que rompe una mala racha de los malagueños. Llevaban tres derrotas seguidas, dos en Euroliga y una en ACB. Y mantienen el pulso con el invicto Real Madrid con el Barça. Este triunfo les permite salir de ese pequeño bache. Fue un partido plácido ante los insulares. Los de plaza ya rozaban la veintena de puntos al descanso. Y con todo resuelto, en la segunda parte ya, Kuczminskas y Tulsson, 20 y 15 puntos respectivamente, aprovecharon para dar un pequeño rectal. Otros bajaron el pistón en el último cuarto y se llevaron el rapapolgo de Joan Plaza. Algunos jugadores de moda o razonable o humano han bajado un poco el pistón y me gustaría no bajarlo. ¿Es razonable hacerlo después de haber jugado hace 48 horas o algo más contra Maccabi? Quizá, pero a mí me gustaría no bajar ese pistón. Pero en cualquier caso, seguimos sin perder en casa, tenemos una sola derrota y hemos de estar satisfechos y orgullosos de lo que tenemos ahora entre manos. Plaza es un entrenador exigente, los quiere al 200%. Que ataquen, que defiendan, que reboteen, que palmen, que reciclen. ¿Eh? Que reciclen. Sí, sí, sí. Hombre, claro, reciclar es importantísimo. Sin duda. Y ese es el motivo, el reciclaje de una divertida cámara oculta que le han hecho a Jason Ganger. La asociación. La asociación. Igual no me va a conocer. No, 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 no me acordé. Es súper. Y además, el tan cabina, el comentar un partido. Sí, es un partido. Y me dice, ¿sabes? ¿Qué es una pila de granja? ¿Qué dice? Está... Es que está... No, 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 no. Quiero tirar a la otra. No pasa nada, es una botella. Carlos, ¿tienes ahí? Carlos, en serio, que... Pero tú te crees que el que dice vídeo y la gente tira vídeo, pero luego el basurero recoge toda la vez y luego cuando está el campo de base de agua, la gente lo se pasa. Se me ha hecho vuelta el drinky. Se me ha hecho vuelta el drinky. No, 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 cariño, hija, nada. Te lo digo en serio, que lo que le estamos haciendo a la naturaleza es una mierda, no la estamos cargando. No vale. Vamos a ver. No, no, no. ¿Qué es? ¿Qué? Jason, que hay que reciclar. Hay que reciclar, Jason. ¿Y tú? ¿Reciclas? Yo sí. Yo también, por lo que pueda pasar. Le está bien empleado. Es una campaña para promover el reciclaje y para hundir a Jason Granger, al pobre, porque lo dejan fatal. ¿Tú te crees que la gente? Pues sí, muchos sí. Yo pensaba que aunque fuera una cámara oculta, pero que pondría un poco al hombre en buen lugar. Pero yo ni recicla ni nada. Y dicen, pues hay que reciclar. Una filtración, una filtración se habría agradecido. Reciclamos. Bueno, esto forma parte de esa campaña que está promoviendo Unicaja después de su acuerdo con Ecovidrio. Y ya que estamos hablando de reciclaje, uno que se ha reciclado. Ya era hora. Has visto que bien lo hemos hilado, ¿eh? El CB Sevilla que ha conseguido dos victorias seguidas después de sus cinco derrotas del principio de temporada. Eso les permite salir de los puestos de descenso. Además, es una victoria ante un rival directo como el Estudiantes y que también les permite por el momento ponerle el Basket Average bien para la segunda vuelta porque fue en cancha de los Marilenos. Los sevillanos se fueron al descanso perdiendo por diez, pero reaccionaron en la segunda parte gracias al trabajo de los pivots, también al acierto exterior. Un parcial de 11-24 en el tercer cuarto permitió a los derrot ponerse con tres puntos de ventaja y los últimos diez minutos se vieron para rematar la faena con tres triples de Bernis en momentos decisivos. Rafa, ¿qué canastas has elegido como las mejores de la jornada? Bueno, pues vamos a verlas enseguida. Quería decir también que ahora llega a San Pablo el líder, el Real Madrid, que es uno de los que protagoniza una de esas canastas. Arrancamos en el Manresa-Gran Canaria, taponazo de Newly a Grigonis. En el cuatro nos encontramos este matazo de Jules ante la oposición de Rojas, una potencia, un jugador que no llega a los dos metros y fíjate, y con la mano izquierda incluso. Entramos en el podio otra vez en el Nou con Gos, antes era Newly a Grigonis, pues ahora donde las dan las tomas, se la devuelve. Ahora es Grigonis el que se la hace a Newly. Veníamos con la número dos, Chris Goulding del CAI Zaragoza, fíjate ante toda la oposición de la defensa de Bilbao. Y esa no es el número uno, ese canastón. Vas a ver, la número uno es esta. La última jugada de la primera parte en el Morabán Juventud. Ese canastón de Dani Navarro que la clava poniendo a su equipo por delante. Estaba complicado lo de las mejores canastas porque las dos mejores son casi para lo más alto del podio. Bueno, pues la clasificación de la Liga ACB nos deja al Madrid, como decíamos, líder invicto, visita San Pablo el domingo por la mañana, después Barça y Unicaja están empatados a seis victorias, Bilbao con cinco, cuatro tienen Valencia, CAI, Juventud y Río Natura Monbus, además de Ucan Murcia, hasta la octava plaza son puestos de Copa del Rey. Y luego por abajo, también muy interesante cómo está la cosa en esa pelea por no estar en los dos últimos puestos, afortunadamente el CB Sevilla ha salido de esa zona peligrosa. Hablábamos de pleno andaluz, literalmente, porque el tercer equipo andaluz en la élite también ha ganado a las chicas del Conquero. Queremos echarle un ojo también al equipo onubense, a esa liga femenina, el Conquero que está compartiendo liderato con las mejores. Tres, séptima victoria consecutiva, ganaron al Girona en su cancha por 65-72. Girona era hasta el momento líder y ahora esa condición la comparten Perfumería Sovenida, Girona y el Conquero. El conjunto catalán llegó a tener hasta 14 puntos de diferencia en el segundo cuarto y esa renta, las chicas de Gabriel Carrasco, la remontaron. Leno con 18 puntos y Davis con 17, fueron las mejores en el conjunto onubense. Tienen siete victorias, solo una derrota la que cosecharon en la primera jornada, o sea que desde entonces todo han sido triunfos. Un último nombre propio. Dijo Shaquille O'Neal que estaba Pau Gasol viejo, pero el mejor jugador español de la historia sigue dando guerra. Y además entra en un club en el que está Shaquille O'Neal con esta asistencia, un salto entre dos. Esta asistencia permite a Pau Gasol ponerse con 16.000 puntos, 8.000 rebotes, 1.500 tapones y 3.000 asistencias. Se mete junto a leyendas como Karim, Shaquille, Olajuwon, Garnett y Duncan. No lo pudo celebrar con victoria, eso fue el fin de semana, los Bulls perdieron. Algo parecido le ha pasado esta madrugada a Kobe Bryant. Ahí Jack Nicholson parece adormirse porque estos Lakers son los peores de la historia, peor inicio de temporada para la franquicia Angelina, tienen 1-9 en su registro, solo son superados por los Sixers que aún no conocen la victoria y no levantan cabeza a un equipo que a pesar de los 44 puntos de Kobe Bryant esta madrugada no consiguen salir de ahí. Me ha encantado la sesión Rafa, te espero el próximo lunes, lo he tenido de todo, reciclen. Exacto, reciclen por favor. Otro nombre propio de la jornada deportiva, Djokovic, el mejor tenista del mundo. Hay que reconocerlo, número uno para cerrar el año y ganador del torneo de maestros porque Federer estaba tocado, no pudo disputar la final, quizás reservándose para la final de la Copa de Ibis. Y me falta una cosa, teníamos guardado para el final a un jugador del recre que quiere plantearle una pregunta a su entrenador, después de ver por cierto este puntazo de la final de dobles en el que han vuelto a ganar los hermanos Brian, esos gemelos americanos que son dos máquinas. Primero, Guazurdo y Diestro. Qué puntazo. Bueno, pues después de ese gran punto de tenis, vamos a ver esa pregunta, la última para José Luis. Míster, a mí me gustaría que explicaras a todo el mundo cómo es el tiro raso que enamora, porque ayer estuviste en rueda de prensa y creo que no dijiste nada sobre eso, me gustaría que lo explicaras, por favor. Perdón. No, no, realmente el que debería explicarlo esto es Fernando Vázquez, el entrenador que tuvo él en el Depor, no sé si en el Celta también, pero en el Depor el año pasado lo tuvo, y en la gala del Depor precisamente estaban todos los futbolistas del Depor, me acerqué a saludarlo, estaba Fernando Vázquez, estaba nominado a mejor entrenador del año pasado, y me preguntaban todos por Antonio, porque es un chico muy querido, y entonces todos me dijeron, oye, que te hable Fernando del tiro raso, y entonces Fernando... No, del tiro raso que enamora. Que enamora, que enamora, es que tiene un tiro raso que realmente es que es espectacular, un tiro raso, pero no lo ejecuta mucho, y entonces antes de cada partido le digo, acuérdate del tiro raso. Bueno, refleja ese buen ambiente, en el vestuario del decano han querido hacerle una broma simpática a su jefe. Gracias, míster, por la gentileza de visitarnos, muchísima suerte. ¿No, llavero? La otra vez vine y me explico. ¿Tiene usted guardado el otro? Yo lo tengo, ¿eh? Lo tengo, lo tengo, me da suerte ese llavero, ¿eh? Bueno, es un objeto en extinción pro protegido, ¿eh? O sea, que le prometo en la próxima visita que se lo vamos a entregar. Juan Miguel, muchas gracias, compañero. A vosotros. Cami, mañana con la segunda B. Mañana la segunda B, atención, porque es el resumen más completo que van a poder ver de la jornada del Grupo Cuarto. De la Televisión Mundial. La segunda, sí, sí, no me cabe duda que del Grupo Cuarto de la Segunda División B, con diferencia, ¿eh? Así que mañana, ya saben, a la misma hora, siete y media. Digo lo del Mundial, porque nos vamos precisamente con el Mundial de Fútbol en la calle, con un acróbata del balón impresionante, el ganador de ese campeonato disputado en Brasil. Ya lo ha dicho Cami, mañana a las siete y media, no falten que pasamos listas. Muchas gracias. Música. 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 Música.